beneficio de la incubadora artificial tú controla lo que harán los huevos tú controla cuando tú quieres que te nazca un pollito eso es buenísimo esa cosa tiene realmente buena porque si tú tienes par de huevo y lo quiere incubar de una vez de una vez no tiene que esperar que una gallina se te eche tú de una vez tienes un incubador ahí y le pone los huevos y de una vez esa incubadora te va a trabajar en esos huevos tú controla todo esas son las cosas buenas que tiene tener una incubadora artificial mi gente todo tú lo controla ahora yo te voy a decir las cosas malas que tiene una incubadora artificial la cosa mala que no son muchas tampoco es que a veces se va la luz hay un problema técnico a veces tú quieres salir de casa y no puede porque tiene que estar encima de ellas revisando si le falta agua si está en 37.5 37.6 la humedad tú tienes que estar encima de la incubadora todo el tiempo para que esos pollitos puedan salir a veces se va a la luz dura un tiempo ya luego ahí se te dañan esas son de las cosas que no son beneficiaria que tiene la incubadora artificial con la gallina es diferente porque con la gallina ella hace todo el trabajo tú solamente le echa agua y comida aquí no aquí hay que estar atento a que todo el tiempo ten 37.5 37.7 que que tiene que estar mirando si tiene agua si no tiene tiene a la que no son automática uno tiene que voltearle los los huevos uno mismo esas son las cosas más o menos mala que tienen bueno es todo por hoy mi gente estoy subiendo vídeo los lunes miércoles y sábado suscríbete al canal activa las notificaciones y recuerda que cristo te ama que tengas un bonito y lindo día ya ustedes saben mi gente bendiciones